La medida cautelar es prisión preventiva oficiosa porque es un delito, es homicidio calificado. ¿El tiempo? El tiempo de prisión preventiva es un año. ¿Sería trasladado a otro penal? ¿Domiciliario o pacho? ¿Domiciliario o pacho? No, la prisión preventiva oficiosa es en donde el juez lo deja a disposición del reclusorio que lo tiene. Lo que vaya a ser el reclusorio, si lo trasladen o no lo trasladen, es una situación del órgano interno de prevención. ¿También no lo sabe si van a trasladarla a otro penal? El juez acaba de enviar un oficio para que le den los medicamentos y demás, pero acuérdense que eso no es decisión del señor juez. ¿Cuáles son las pruebas que presentó la fiscalía para imputarlo? La fiscalía no tiene una sola prueba, ni denuncia en contra del maestro del río. No tiene ni un solo testigo que diga, él me dijo que fuera yo a planear el asesinato. Él no lo planeó, él no mandó a nadie a matar a nadie. Él no tiene una sola prueba la fiscalía. El señor juez le hace eco a la fiscalía donde dicen, bajo una conjetura que le llaman la prueba circunstancial, que por ese motivo lo ha vinculado a proceso. Se va a emitir un comunicado. Fuerza del río, aquí estamos jefe. Fuerza del río, aquí estamos jefe del río. Aquí estamos jefe. Fuerza del río. Fuerza del río. Fuerza del río. Fuerza del río.